Hoy, como ayer, detrás del último juicio político que se hizo, que fue el de Fernando Lugo, que después terminamos enterándonos todos, que también había estado Horacio Cartes, aunque está firmado por tres lianistas, estamos hablando de aquellos que cohabitan con el cartismo. Así que, ¿podríamos predecir, Marcos, intuir, sospechar que detrás de esta movida está el cartismo? No, yo no creo que sea una sospecha, Mabel, creo que podemos estar seguros de que esta es una movida del cartismo, porque especialmente en la Cámara de Diputados, eso Pablo lo sabe muy bien, y nuestra compañera Liza Paredes, se mueven de acuerdo a los intereses cartistas de esta bancada liberal de diputados. Y lo que ahora está en debate, Mabel, porque lo que instaló la presidenta de la Comisión Permanente, Lilianza Maniego, oficialista, es que se convoque al ministro del Interior, Arnaldo Yuzzi, al comandante de la Policía, para que ellos den información, aún en una sesión reservada, con el objeto de que puedan hablar abiertamente, porque seguramente se presume que van a hablar de temas que no se pueden ventilar públicamente, y después decidir en todo caso. Lilianza Maniego planteó que esa reunión se haga esta tarde o mañana en la mañana, y seguramente al transcurrir de este debate, se va a tomar una decisión sobre esa propuesta de Lilianza Maniego. Veremos si tiene mayoría, yo creo que posiblemente se va a llegar a eso primero, por lo menos, pero veremos lo que ocurre durante el debate. Pregunto algo, Marcos, porque en esta nota que ya estamos mirando en ABC TV en estos momentos, en esta nota dice que presentan ya el nivelo acusatorio contra el ministro del Interior, Arnaldo Yuzzi. ¿Esto significaría que tienen los votos asegurados para iniciar el proceso, Marcos? No lo podemos asegurar. Primero tiene que haber votos en la Comisión Permanente de dos tercios para convocar a una sesión extraordinaria a la Cámara de Diputados. O sea, es que creo que la ley se debe manejar, que cualquier juicio político se inicia en la Cámara de Diputados donde justamente se tiene que aprobar el nivel acusatorio. Pero, como estamos en receso en este momento, hasta el próximo primero de marzo, la misma Constitución establece que para convocar a las Cámaras en la Comisión Permanente necesitan dos tercios de votos, o sea, 12 votos de los 18 que integran la Comisión Permanente. Yo no sé si tienen esa mayoría. Por lo menos el oficialismo y su aliado va a depender de la postura de la oposición. Ahora, lo que yo te decía, yo no puedo asegurar que tenga esos votos. En la Cámara de Diputados posiblemente, pero después en el Senado, cuando tiene que pasar y hacerse ya el juicio político, en caso de aprobarse en la Cámara de Diputados, bueno, ahí los votos están muy dulosos. Una consulta, Marcos, porque veo que en esta nota le están pidiendo a Lilian Samaniego que ya se llame a una extraordinaria para iniciar el proceso de juicio político contra Yusio. Mi pregunta es, ¿esta sesión extraordinaria tiene que ser convocada en cuánto tiempo? ¿Debería ser convocada hoy, mañana? ¿Cómo se mueve eso? La Constitución misma dice en 48 horas, de manera perentoria. O sea, sí, pueden convocarla para dentro de 24 horas, pero como máximo, en 48 horas, está obligada la Comisión Permanente a convocar si es que se reúnen esos 12 votos. Buen día, Marcos, ¿qué tal? ¿Cómo te va? ¿Qué tal, Pablo? Buen día. Bien, excelente. ¿Cuál es la percepción ahí en el Congreso? Yo creo que todos estamos de acuerdo en el tema de la inseguridad, pero viniendo de donde viene, creo que en la balanza está proteger, digamos, a una persona que presentó una denuncia contra Cartes o darle el gusto a Cartes con la remoción de Yusio. Claro, claro. Sabemos, Pablo, que acá hay una disputa política muy fuerte detrás de esto. No es simplemente el tema de la inseguridad. Yo no sé hasta qué punto al cartismo le interesa la seguridad pública, porque durante su gestión pasaron cosas terribles. Ocurrió el 31M, ocurrió el asesinato de ocho militares en el norte, cosas tanto más graves como las que ocurrieron en estos últimos tiempos, pero ellos iban a aprovechar cualquier ocasión que tuvieran para tratar de sacarlo del medio de Yusio. Entonces, eso mismo yo creo que va a hacer dudar a algunos legisladores, de la oposición especialmente, si les es conveniente, inclusive para la seguridad misma, de que apartara al ministro, ¿a quién pondrían? En este momento el gran problema, ustedes lo que estoy escuchando todo el tiempo, y háblanme cómo está incisionada la policía con elementos del narcotráfico. Hay una corrupción galopante y eso cualquier ministro va a tener que lidiar con eso. Creo que se va a evaluar muy bien esa situación política para dar los votos. Es parte de la oposición en particular. ¡Gracias!